Hola, bienvenido a tu clase, espero estés muy bien. Hoy vamos a hacer una serie de pantorrilla, bueno, pantorrilla y un poquito de pierna, para que sea complemento para otras series que hemos hecho. La semana antepasada creo que fue que yo les dije, yo la combinaría con una pantorrilla o yo haría esto. Y algunas personas sí preguntaron, pero ¿y cuál de pantorrilla? Sí hay, de pura pantorrilla, que es una parte padre de trabajar, la verdad. Luce mucho estar trabajando en pantorrilla. Y hoy vamos a trabajarlo con el aro. Que si no tiene aro, no te preocupes. Yo en clase, de hecho, yo la hago sin el aro muchas veces, o la mayoría de las veces, porque yo tengo que estar caminando y no puedes estar caminando así con el aro entre las piernas o por afuera. Yo camino y siempre ando simulando el aro. Y como les he comentado muchas veces, cuando yo hacía pilates, los accesorios no alcanzaban muchas veces para todos. Y la que pues terminaba sin accesorio era la maestra. Y aún haciendo como si trajera accesorio. De verdad me dolía. El otro día me tocó trabajar también con aro. La parte interna, a mí, yo por estar parándome a corregir y eso, me sentaba, hacía dos, tres movimientos, me volví a parar. Y ya el resto de la media canción me tocó estar en el piso. Ya no me lo puse el aro por si me tenía que volver a parar. Y sinceramente, me terminó doliendo aquí. A lo mejor no tanto como si hubiera traído el aro, pero así se sintió. Recuerda, no tienes accesorio. Siempre la mentalidad de que estás haciendo ese esfuerzo extra. Si es abrir una liga, abrir un aro, pues esfuerzo hacia afuera. Si es hacia adentro, pues ya sabes, todo. Hazlo de verdad. Y cuando les digo, imaginen en clase, les digo, yo uso cuernas de dos libras. Imaginen que están cargando una de 10, una de 15, una de 20. Lo que te dé la capacidad de que imaginarte. Y sinceramente, sí trabaja más el cuerpo imaginando y poniendo esa resistencia extra. Te recuerdo suscribirte, dale click a la campanita para que te recuerde cuando hay video que son todos los lunes. Vamos a empezar con calentamiento. Voy a poner piernas paralelas. Voy a subir, piecito derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a cambiar. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a poner y cambio. Uno, tú ya puedes estar tomado el punto de apoyo. Dos, tres y cuatro. Y cambio. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a alinear y voy a trotar. Uno, meto el ombligo. Dos, tres, cuatro. Y dobles, inhalo, inhalo, exhalo, exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Y vuelvo a trotar normal. Uno, dos, tres, cuatro. Y dobles, inhalo, inhalo, exhalo, exhalo. Meto el ombligo hasta la espalda, inhalo por nariz, exhalo por boca. Y vuelvo a trotar normal. Uno, dos, tres, cuatro. Y última vez dobles. Inhalo, inhalo, exhalo, exhalo. Exhalo, exhalo. Y quedo arriba, abajo y hago plies ligeritos. Uno, dos. Así de ligeritos. Tres, que mis hombros sigan arriba de la cadera. Cuatro, cinco, seis y siete. Voy a quedar en esa flexión y subo talones. Uno, dos. Aunque esté subiendo talones tres, mi peso se queda en los metatarsos. No se va hasta los dedos. Cinco, seis y siete. Cresco y plies allá arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bajo y vuelvo a hacer plies. Uno, dos. Peso en talones tres, que no se me levanten. Cuatro, cinco, seis y siete. Quedo ahí y subo talones. Uno, trata de subir los de aquí. Dos, engancho el abdomen. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cresco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y bajo. Inhalo, clavo los talones. Subo deditos, bajo los derechos, jalo más los izquierdos. Cambio. Y estiro como si me acabas de levantar. En milla me trono todo. Alargo. Bajo un brazo. Mismo brazo lo llevo a pierna contraria. Y subo. Cambio de brazo. Primero nada más lo bajo. Suelto el cuello de la cabeza. Llevo la manita a la pierna contraria. Al centro. Flexiono. Y subo redondeando. Voy a tomar el aro. En caso de que no tengas aro y tengas una pelota. Lo puedes sustituir, ¿eh? Voy a poner el aro aquí. Y el aro, pues el aro está grande. No me acuerdo del diámetro, pero son aproximadamente, yo creo que unos... Casi 40. Pues no voy a estar trabajando así. Ya mi aro tiene que estar presionado y mis piernas de preferencia a lo ancho de la cadera total de perdida. Voy a estar aquí. Inhalo. Bien cerrado el aro. Meto el ombligo y subo. Uno. Dos. Tres. Hacia arriba voy. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a quedar cerquita del piso y cortitos. Uno. Dos. Freno con esto. Tres. Relajo las rodillas. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Te voy a quedar ahí y solamente el talón derecho va a cerrar. Uno. Lo cierro de aquí. Dos. Tres. Síguelo haciendo. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Cambio de pie. Uno. Dos. Así se vería sin aro. Tres. Cuatro. Y lo muevo desde el glúteo. Cinco. Seis. Y siete. Voy a subir una mitad y cortitos ahí a la mitad. Uno. Dos. Tres. Relájame las rodillas. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Me quedo en esa mitad y solamente el derecho. Uno. Dos. Aprieto desde acá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a cambiar de piecito. Uno. Dos. Y voy a seguir alargando, metiendo el abdomen, apretando los glúteos. Cinco. Seis. Y siete. Voy a ir a mi máximo relevé, que no es tener el peso en los dedos. Sigue en el metatarso y cortitos. Uno. Dos. Relájame las rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Dejo ahí arriba y puro derecho. Uno. Dos. De aquí. Cierra los tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Quedo con los dos cerrando. Uno. Dos. Yo lo voy a voltear aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Desde el ombligo. Seis. Siete. Y dejo lo más cerrado que se puede. Y cortitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a ir a la mitad. Relajo un poquito las rodillas. Y cierro con ambos. Uno. Dos. Tres. Apreto los glúteos. Cuatro. Cinco. Ya no los suelto. Seis. Y siete. Lo voy a dejar apretado y voy a subir. Uno. Relajo las rodillas. Dos. Tres. Apreto. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Voy a bajar a casi, casi ras del piso. No apoyo los talones. Y cierro con ambos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Dejo cerrado y cortitos. Uno. Dos. Relaja rodillas. Tres. Que no se ven así tiesos. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Deja lo más cerrado que puedas. Y subo. Uno. Dos. Tres. Ya no suelto glúteos. Cuatro. Apretando más los glúteos le quitas peso a la pantorrilla. Cinco. Seis. Siete más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apreta glúteos. Seis. Y dejo arriba y cortitos. Uno. Dos. Apreto más los glúteos y relajo un cachito de rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Dejo arriba y cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo a la mitad. Uno. Cortito. Subo y bajo. Dos. Tres. Apreto acá. Cuatro. Si no aprieta los glúteos se va a ver un botillito aquí en los hombros. Seis. Siete. Y dejo a la mitad y cierro cortitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bajo. Cortitos. Uno. Dos. Apreto glúteos. Tres. Meto el ombligo. Cuatro. Seis. Siete. Dejo cerquita del piso y cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y bajo. A tener las piernas paralelas. No me sueltes nada todavía. Inhalo. Subo pierna derecha y cierro. Uno. Dos. Presionando desde el ombligo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Déjalo presionado y el talón de abajo sube. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Meto el ombligo. Cinco. Seis. Y voy a dejar arriba y voy a presionar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bajo. Cambio de pierna. Uno. Dos. Tres. Relájame un poco la rodilla. Cuatro. Que no se vea así. Cinco. Seis. Siete. Dejo presionado y subo. Uno. Dos. Apreto el glúteo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y presiono. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Coloco los dos. Cambio de pierna. Si puedo poner punta, pongo punta. Si sientes que estás muy cerca del piso, vuelve a sacar flex. Y presiono. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dejo súper cerrado y cambio. Uno. Dos. Relajo rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pongo y cambio. Uno. Dos. Tres. Alargo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambio. Uno. Dos. Relajo rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dejo súper cerrado y cortitos arriba. Uno. Dos. Aprieto acá. Tres. Relajo rodillas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. La mitad. Uno. Relajo rodillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aprieto mucho los glúteos. Seis. Y siete. Abajo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Completos. Uno. Dos. Aprieto. Tres. Metiendo el lómbligo. Cuatro. Cinco. Seis. Y dejo bien arriba y cierro. Uno. Dos. Talones hacia adentro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. La mitad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y quedo bien arriba y sostengo. Uno. Dos. Alargo todo. Tres. Cuatro. Meto el lómbligo. Cinco. Seis. Y sostengo a la mitad. Uno. Dos. Lo respiro. Tres. Cuatro. Bájame los hombros. Cinco. Seis. Y cerquita del piso voy a sostener. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y bajo. Quito el aro. Inhalo. Traigo una pierna. Y estiro. No es necesario que la pierna te toque el glúteo. Solamente lo que se pueda. Y misma pierna se va a ir lejitos a donde pueda poner todavía el talón y pueda flexionarla de enfrente y el talón de atrás no se separe y se estire bien, bien, bien la pantorrilla. Bajo hombros. Y traigo. Cambio de pierna. Misma pierna. Va hacia atrás. A poner bien, bien, bien el peso en ese talón. Puedo flexionar esta si necesito un poquito más de estiramiento en la pantorrilla. Y luego esta y acompáñala de atrás. Y alargo. Aquí puedo ajustar distancia. Inhalo, bajo hombros, subo deditos. Jalo bien, bien, bien esos deditos. Bajo unos y estos los puedo jalar un cachito más. Cambio. Pongo. Estiro, estiro, estiro y flexiono. Uno. Dos. Tres. Bajo hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y vuelvo a estirar. Vuelvo a subir deditos. Bajo unos. Cambio por los otros. Pongo. Flexiono. Y subo. Empujando el ombligo. Hago círculo de brazos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Voy a cambiar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuidado con el punto de apoyo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo profundo. Y exhalo. Voy a quedar arriba. Voy a entrelazar. Voy a crecer. Aquí si estiro bien, bien, bien las rodillas. Volto a ver las manitas y no me duele el cuello. Al centro. Atrás. Abro. Inhalo. Y exhalo. Última vez. Me lleno de todo el aire que pueda. Pego palmas. Volto a verlas. Saco el aire. Y terminaron esta serie de pantorrillas. La puedes repetir unas dos veces. Como te comento. Si tienes aro, qué bueno. Si tienes pelota, qué bueno. Si no tienes nada, qué bueno. También lo haces como yo lo hice. Así hago por lo general muchas clases cuando tengo que estar caminando. Como instructora por lo general no me agarro de la barra y hago la clase ahí. No. Tengo que meter muchísimo el abdomen porque si me toca caminar para acá o para allá o para donde sea. Hacer sentadillas en relevé. Hacer pies en relevé. Lo que me toque hacer. Claro que a veces cuando ya uno necesita tantito descanso. Voy, agarro la barra. No abuso de ella. Porque mi trabajo en clase aparte es dirigirla y corregir a la gente. Y si tienes alguna duda, déjala. Muchas personas me da mucho gusto que tienen ciertas lesiones, enfermedades o que confiesan que hace mucho no estaban haciendo ejercicio. Que algunas personas que traen sobrepeso o que traen lo que gusten y manden. Me están mandando mensajito de que, oye, ¿puedo hacer esto? Claro que sí. Si el doctor te dio luz verde, si estás recuperándote algo. Y hacer algo de bajo impacto, ese es el ejercicio ideal. Y no es porque lo de yo, la verdad, al menos este método, el de barra de 7, si es de bajo impacto, bajo impacto. Realmente no vas a brincar, no te preocupes. Y la serie de principiantes, la verdad, está muy padre en el sentido de que siempre cuando alguien me dice, fíjate qué pasa esto, 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 o voy empezando, no conozco. Siempre les digo lo mismo. Comienza por la serie de principiantes. ¿Por qué? Porque viene toda la técnica y vienen variaciones. A lo mejor no tienes una lesión como tal, pero dices, no, la verdad, cada vez que hago abdomen, me duele mucho el cuello porque a lo mejor no tienes la técnica de poder meter el abdomen, de saber respirar, que aquí en la clase me lo confiesan mucho, de que qué bueno que dices que respiremos, porque yo no respiro. No te quedas. Bueno, sí, son indicaciones que uno diría, qué básica la mujer que está diciendo que respiremos. Pero en la vida real, aquí en clase, lo decimos siempre. Y todas las indicaciones no solamente son para las alumnas, son también para nosotros como instructoras. Tenemos tanta cosa en la cabeza, pensando tanto, contando, que no se me va a ir el tiempo de la canción, y eso es lo otro, que cada vez que digo una indicación, hasta yo la hago. Es para todas esas indicaciones. Abajo te voy a dejar varios links, ya sabes, el que te guste, pues háblalo. Tenemos clase de prueba en la plataforma, tenemos cómo suscribirte a la plataforma, tenemos la certificación, van varias que me dicen de aquí, quiero aprovechar. La verdad, aprovechen el verano, aprovechen que la van a hacer en su casa, aprovechen. Que la verdad, la certificación sí está muy padre en el sentido de que hay mucho tiempo para que ustedes pregunten. Siempre lo he dicho. A mí esa certificación es que hasta que acabe, porque van a tener a los últimos cinco minutos para hacer preguntas, y somos un grupo de 17 y te quedan, ¿no? Pues la primera que levanta la mano es la única que va a preguntar. Aquí hay mucho lugar a que preguntes. Si estoy dando la instrucción yo y algo no te quedó claro, ahí puedes decir, o sea, no tienes que esperar a que cinco minutos antes de que se acabe todo, vamos a preguntar, ¿no? Ahí puedes decir, de hecho se levanta la manita y a ver, fulanita, dinos. No, que esto, que esto del otro. Y entre más pregunten, me sirve más a mí también para conocer sus dudas, a ver. O sea, yo poco a poquito he estado viendo como, o descubriendo, qué es la duda de todas. Porque la duda que una dice, todas hacen así en la pantalla. O sea, las estamos viendo porque pues ellas también prenden la cámara, pues. Y es así como que todas así. O sea, todo lo que quieran preguntar, aprovechen que sí, de verdad, es una certificación dinámica. No es como que yo voy a hablar y ahí escúchale la que pueda. O sea, no. Todas las dudas que tengas. Si quieres dar clases, si ya das clases y quieres sumar una clase más. Si tú, de verdad, no quieres dar clases, pero quieres saber bien el método o quieres hacer correctamente el ejercicio. Si tienes alguna lección, a lo mejor eres maestra y no sabes tratar lesiones. Pues también te va a ayudar. Lo que gusta es preguntar aquí abajo, ya sabes. Y nos seguimos yendo en clase.